Así comienza Súbele el volumen a tu fe Bendecida tarde para todas y todos, hermanas y hermanos que están en la sintonía de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira Hoy como siempre, con mucha alegría, pasión, entusiasmo, dinamismo, fe, motivación y alegría porque justamente cuando vamos a hablar de la palabra de Dios tenemos que estar contentos, alegres, felices, motivados, con fe y es que no podemos orar si lo hacemos amargados, con rabia, con rencor, con malos pensamientos, con cosas impuras porque en ningún momento la comunicación va a estar en el mejor sentido con Cristo Jesús por eso muchas veces nos quejamos es que tanto que yo hago el rosario es que yo tanto que escucho la misa es que yo tanto que oro es que yo tanto que tanto pero resulta que si revisamos en realidad nuestra vida no lo hacemos de la mejor manera y luego de orar, luego de meditar el rosario luego de escuchar la Eucaristía pues tenemos que presentarnos ante los demás de la mejor manera yo no puedo disfrutar de la Eucaristía meditar el Santo Rosario hacer oración hablar con el Santísimo y salir a la media cuadra y estar profanando las mil y unas palabras que no se deben decir por eso a veces no logramos entender muchas cosas por eso a veces nos quejamos pero nos quejamos sin bases porque si yo hago oración como un amargado ahí con la cara toda tú sabes entonces en ningún momento voy a tener ese contacto bueno con Cristo Jesús estamos bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén todo lo que hago con la inspiración del Santísimo Sacramento del altar y del Sagrado Corazón de Jesús y quiero hoy informarles a todas y todos ustedes hermanas y hermanos que tenemos un nuevo patrocinante así que quiero que ustedes también se animen a confiar en él a animarse en él a imitarlo a él y se trata de ese gran hombre que todos tenemos que imitar especialmente nosotros los hombres el varón imitarlo a San José y por consiguiente también la mujer tiene que hacerlo de la misma manera ser como San José y quiero que desde hoy nos propongamos nos animemos y tengamos mucha fe en San José Padre adoptivo de nuestro Señor Jesucristo que lo amó que lo cuidó como si fuera suyo a él no le importó nada y cuando el ángel le dijo tranquilo que la Virgen por obra y gracia el Espíritu Santo va a dar a luz a ese niño él fue un hombre inteligente y a veces nos preguntamos cómo actuaríamos nosotros si viviéramos una experiencia tan divina como la de San José un hombre callado un hombre apasionado por la familia apasionado por su hijo y apasionado también por nuestra madre la Virgen María en cuidarla de eso se trata también ser verdadero imitador de San José me acompaña la parte técnica mi hermana Zayda Cárdenas gracias hermana Zayda y aprovechamos ajá gracias por aquí quien les habla René Silva certificado 33.000 819 vamos a hacer un programa como siempre con mucha fe con mucho optimismo usted aprovecha en este momento para que se coloque en contacto con Cristo Jesús le hable le diga que quiere que él le transmita en este momento siempre antes de ingresar a a cada programa de suelo volumen a tu fe voy primero a la casa de oración Virgen María de Jerusalén que está aquí a mis espaldas esto lo digo para quienes a través de YouTube más tarde van a poder disfrutarse de suelo volumen a tu fe está la casa de oración ahí está nada más y nada menos que Jesucristo vive y presente en la Eucaristía el sagrado corazón de Jesús y nuestra bella y hermosa madre la Virgen de Jerusalén siempre le digo al Santísimo Sacramento del altar que me inspire y que coloque en mi boca esas palabras que muchos de ustedes necesitan en este momento hace días viví una experiencia en un programa de alguien que le comentaba por cierto a Luis y a Andreina que estaba pasando ella una situación un poco difícil y escuchó en un mensaje que se transmitió por ese por ese medio lo que ella necesitaba escuchar lo que ella necesitaba escuchar y de eso se trata que en cualquier momento en la en la Eucaristía en un programa en el de la hermana Fanny en el de cualquiera de los servidores en el de cualquiera de los sacerdotes que también realizan aquí a través de la señal 101.7 FM en la emisora católica del Táchira pues encontrar esa pieza que le falta para armar el rompe el rompecabezas que no hemos podido aún lograr descifrar o armar así que mucha fe mucho ánimo hoy también vamos a llamar dentro de poco a mi buen amigo el profesor Luis Hernández y tenemos hermosas canciones para que las disfrutemos recuerde que el que lee la Biblia si leemos la Biblia no volveremos a ser los mismos y justamente quiero que en este tema que lo vamos a disfrutar en vivo a través de Radio Natividad ya se los he comentado que a través de YouTube las canciones no se pueden subir motivados los derechos de autor que esto es una regla de YouTube pues por eso más tarde van a escuchar lo que son las palabras la motivación cada uno de los temas que colocamos excepto las canciones pero usted que está en este momento ahí en la sintonía de Radio Natividad quiero que le preste mucha atención a esta parte importante a este tema que se refiere a que Jesús nos ama y que mejor momento para que lo disfrutemos y lo escuchemos detalladamente pero para que al concluir usted simplemente se arrodille y le diga a Cristo Jesús gracias Señor no sabía que tu amor era tan grande hacia mí disfrutemos de este hermoso tema que contiene una importante reflexión y que de seguro nos va a motivar para subirle volumen a la fe a tu fe palabra oración y catequesis hermoso tema con una reflexión que nos tiene que llevar a más nunca dudar de cuál grande es el amor de Cristo Jesús hacia todos nosotros y es que nadie pero absolutamente nadie nos ama más que nuestro Señor Jesucristo el que se quedó vivo y presente en la Eucaristía el que fue crucificado murió fue sepultado pero que ahí no se quedó la película la película más importante nos cuenta de la resurrección porque Cristo está vivo en cada uno de nosotros a veces no alcanzamos a conocer la dimensión de ese Cristo vivo y resucitado porque nunca nos tomamos el tiempo para hablar con Él y para decirle Señor quiero que me muestres tu amor tu misericordia no podemos aspirar a que Él se nos presente porque creo que ninguno nadie es digno de que nuestro Señor Jesucristo se le aparezca y pero si nos da señales yo por cierto ayer viví una experiencia que me ratifica aún más y me hace subir mi fe cuando en diversas situaciones le he pedido a Cristo Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar y del Sagrado Corazón de Jesús que me muestre su amor su misericordia pero lo hago con absoluta fe y no es tampoco ni retando ni no si no se me no me da la señal en cinco minutos pues no hay que ser con Dios respetuoso hay que saber hablar con Cristo Jesús y por eso lo decía al comienzo del programa que es que a veces las cosas no se nos dan porque nosotros no sabemos pedir nosotros no sabemos hablar con Cristo Jesús y cuando lo hacemos pues tenemos dentro de nuestra vida dentro de nuestro corazón dentro de nuestra alma la soberbia la rabia las cosas los malos pensamientos el mal genio y todas esas cosas que de lógico nos apartan de Cristo Jesús por eso a lo mejor muchas cosas nos han faltado para que nuestra Venezuela sea bendecida de una vez por todas por Jesucristo vivo y presente en la Eucaristía a quien le fue consagrada Venezuela al santísimo sacramento del altar quizás por eso aún esta pandemia no ha terminado de acabar porque no hemos sabido hablar con Cristo Jesús no le hemos pedido de la mejor manera y si hemos perdido algún familiar o algún vecino amigo pues le hemos echado como siempre la culpa a Dios porque es que nosotros somos especialistas en echarle la culpa a los demás y en este caso cuando ocurren cosas que son un poco más grandes pues ¿quién es el culpable? Dios pero cuando nos ocurren las cosas buenas eso es gracias a la señora tal que gracias a don no y eso es lo que viene ocurriendo está la parte de cuando los apóstoles fueron con la gracia y el permiso de nuestro señor Jesucristo hacer los milagros y ellos se tomaron el crédito para ellos en ningún momento le dijeron a las personas esto es obra y gracia de nuestro señor Jesucristo sino ellos se quisieron engrandecer y a veces uno entiende el porqué Dios no nos ha dado esa bendición de hasta llegar a hacer milagros porque de seguro que a los tres días yo le hago el milagro pero eso vale eso vale veinte pues eso vale treinta porque le colocamos valor a las cosas que gratis se nos dan y nuestro señor Jesucristo lo dijo claro lo que gratis se da gratis se tiene que compartir esto nos lleva a que tenemos que continuar orando por Venezuela nos lleva a que tenemos que continuar orando por todos nuestros hermanos que están en este momento padeciendo del COVID no solamente en San Cristóbal en el Táchira en Venezuela sino también en todos los rincones del mundo esto nos lleva también a orar de manera incansable por tantas personas que pasan hambre por tantas personas hermanas y hermanos que no tienen para comprarse una medicina por tantos hermanos y hermanas que están necesitando de nuestra ayuda y nosotros nos hacemos los sordos los ciegos y hacemos lo de una canción de una cantante que dice sorda y ciega así somos nosotros a veces con el prójimo cuando nos pide la ayuda la colaboración pues nosotros nos sentimos ese amor y esa misericordia de Cristo Jesús llegó el momento para que disfrutemos una hermosa canción la interpreta el señor palito ortega y se titula creo en dios desde hoy le invito hermana y hermano para que creamos en Cristo Jesús el único rey de reyes el único señor de señores el único que nos va a ayudar a solucionar lo de esta pandemia el único que nos va a ayudar a solucionar cualquiera de los problemas o dificultades que tengamos creo creo en dios súbele volumen a tu fe con rené silva palabra oración y catequesis palabra oración y catequesis a través de radio natividad la emisora católica del táchira más adelante me va a acordar la hermana Zayda de comentarle a nuestros hermanos de esa buena noticia que tenemos aquí mismo muy cerca a radio natividad en lo que es el boulevard las lomas y donde contamos ahora con un gran benefactor de esta obra de dios como lo es nuestros amigos de submarinos y más adelante luego que hablemos con nuestro buen amigo profesor doctor cronista de la ciudad luis hernández buenas tardes mi estimado amigo profesor hola gené buenas tardes un cruel saludo a usted y a todos los radioescuchas de radio natividad muchas gracias estamos pendientes de continuar la historia del segundo obispo de la diócesis de san cristóbal como lo fue con monseñor arias verdad profesor si rené hoy es el último capítulo dedicado al segundo obispo rafael ignacio aria blanco quien fuera obispo de san cristóbal entre 1940 hasta 1952 dijimos que había nacido en la guaira en 1906 rafael aria flanco mientras fue obispo de san cristóbal debió encargarse de la de la diócesis de barquisimeto había fallecido el obispo y el debió ser administrador apostólico eso fue en 1947 pero en 1952 el papa pio 12 lo nombró arzobispo coadjutor de caracas con derecho a sucesión dijimos en programas pasados que un sacerdote que estuvo aquí en san cristóbal aunque no era del táchira sino juliano felipe rincón gonzález fue arzobispo de caracas y luego de ese nombramiento de rincón gonzález estuvo allí lucas guillermo castillo que es por cierto tío del cardenal castillo lara entonces a la muerte de lucas guillermo castillo aria blanco se convirtió en 1955 en el undécimo arzobispo de caracas tuvo una labor fundamental en las vocaciones sacerdotales en la organización de la curia arzobispal mantuvo sumo cuidado con las parroquias bien sabemos que esa tarea la hizo del mismo modo aquí en san cristóbal ejemplo están los libros de gobierno de la parroquia del carmen que han sido revisados por un buen amigo mío el doctor roberto bendaño de la academia de historia trabajo que le ha encomendado el padre Edgar Sánchez y allí Arias pues demuestra ante todo ser un gran organizador de las parroquias y lo hizo también en Coromoto durante el gobierno de Arias fueron aumentadas de 30 a las 58 las parroquias que logró organizar y fundar organizó el centro el congreso eucarístico bolivariano fundó el secretariado de acción social que es lo que se conoce como cáritas y presidió la unión misional del clero estuvo también trabajando en el proyecto de ley de reforma agraria y su inquietud y la sensibilidad social de Arias lo colocan el destino lo coloca para enfrentarse al gobierno de Marcos Pérez Jiménez eso se patentiza en la pastoral que Arias leyera el primero de mayo de 1957 dijo en esa pastoral que algunos atribuyen también en su redacción al obispo Feliciano González Ascanio que nuestro país se va enriqueciendo con impresionante rapidez según estudios de las Naciones Unidas la producción per cápita en Venezuela ha subido el índice de 540 dólares lo cual la sitúa en la primera fila entre sus hermanos latinoamericanos y por encima de naciones como Alemania Holanda Australia Italia ahora bien nadie os hará afirmar que esta riqueza se distribuye de manera que llegue a todos los venezolanos ya que una inmensa masa de nuestro pueblo está viviendo en condiciones que no se pueden calificar de humanas eso no gustó al gobierno de Marcos Pérez Jiménez y le empieza a hacer la vida un tanto incómoda al arzobispo Arias Blanco la pastoral también defendió la clase obrera y la pastoral pues confortó el ánimo como bien lo dicen varios estudiosos dio fuerza para la resistencia que se está organizando en contra de Marcos Pérez Jiménez y eso se coloca como el primero de los esfuerzos de la resistencia para terminar el gobierno de Marcos Pérez Jiménez Arias vive ese proceso del 23 de enero Arias ve ganar a Rómulo de Tancur en diciembre de 1958 de Tancur asciende al poder a comienzo del año 59 y en septiembre de 1959 Arias Blanco se dirigía a Barcelona estaba en Suátegui para dictar una serie de conferencias cuando un accidente de tránsito le produce la muerte eso es en 1959 y muere Rafael Arias Blanco cuando apenas tenía 53 años de edad muy jóvenes murieron nuestros primeros obispos los dos primeros murieron muy jóvenes San Miguel muere de 50 años y Arias de 53 también fueron ordenados muy jóvenes San Miguel llega con 36 años de edad a San Cristóbal y Arias llega con 34 años habiendo sido ordenado obispo a los 31 años de edad Arias es un hombre muy importante dentro del estudio de la historiografía de la iglesia venezolana solamente en materia de educación reseña al padre Luis Gilberto Santander que también ha estudiado este tema Arias dejó 27 colegios de varones 54 colegios para niñas 77 centros de formación entre centros parroquiales y diversos tipos de modalidades de educación que implementó hizo la planificación de la catequesis en su arquidiócesis y trató de mejorarla adaptándola siempre a las maneras de la moderna enseñanza entonces estamos en presencia de un gran venezolano del cual tuvimos la suerte los tachirenses que fuese el segundo obispo de San Cristóbal estimado profesor que opina si vamos a disfrutar de un tema y regresamos con más de esa historia hermosa del segundo obispo de la diócesis de San Cristóbal Monseñor Arias y le dejo una pregunta para que usted por favor nos la responda de saber cuál es el obispo más joven en lo que ha transcurrido que se ha ordenado más joven aquí en la diócesis de San Cristóbal o de Venezuela entonces eso nos lo tiene preparado para el siguiente la siguiente sección ¿le parece? de acuerdo muchas gracias vamos a escuchar a Gladys Garcet y la canción lleva por título Alma de Cristo santificame y suena aquí en Radio Natividad la emisora católica del Táchira claro que sí los niños también forman parte de Radio Natividad la emisora católica del Táchira por eso que no se nos olvide orar por todos nuestros niños orar por los niños en general no solo por los nuestros sino también por los de los demás por los de nuestros hermanos para que Dios los bendiga los cuide y los anime para ustedes niños que están en este momento en la sintonía de Radio Natividad que Dios les bendiga los cuide los proteja y les acompañe siempre continuamos con mi buen amigo el profesor doctor Luis Hernández cronista de la ciudad en esa hermosa historia del segundo obispo de la diócesis de San Cristóbal Monseñor Arias si René de Arias Blanco puedo decir que fue ordenado obispo cuando fue auxiliar de Cumaná a los 31 años de edad muy joven para un obispo ahora desconozco la respuesta exacta a esa pregunta suya si algún obispo venezolano fue ordenado en el siglo XX con menos de 30 años de edad ah está muy señor Arias de 31 ah bueno es súper joven ¿verdad? muy joven 31 años y llegó a San Cristóbal con 34 años de edad se va a los 12 años entonces se está yendo a los 46 años de edad Arias Blanco y San Miguel llegó de 36 años Arias ante todo vuelvo a insistir llega en 1940 en el mandato del doctor José Abel Montilla Arias sucede a Tomás Antonio San Miguel que había fallecido tres años antes la diócesis estaba bajo la administración de Monseñor Primitivo Galavís que fue el administrador y Arias pues le da una gran fuerza a Diario Católico nombrando director a Carlos Sánchez Espejo luego fue el director Domingo Roa Pérez estuvo también allí Rafael Ángel González estuvo José León Roja Chaparro Arias recibe a sacerdótenes a sacerdotes muy jóvenes que se habían ordenado en Roma el caso de Roa Pérez el caso de Roa Pérez el caso particular de Roa Pérez el caso particular de Roa Chaparro también que se ordenó en Europa y mencionamos también a José Rincon Bonilla Arias promueve la nueva el nuevo grupo de sacerdotes tachirenses entre los cuales mencionamos a nuestro siempre bien recordado y querido Raúl Méndez a Néstor Chacón a todos esos hombres de los años 40 que pudo ordenar Arias durante su ejercicio como obispo y le fortalece el seminario mayor constituyéndolo y logrando también el envío de sacerdotes a Chile para que se hicieran licenciados en teología como sucedió en el caso de Marcos como sucedió con Víctor Moreno Orozco y como sucedió también con José Gregorio Pérez Rojas por mencionar tres de ellos entonces es un importante hombre de la iglesia venezolana Rafael Arias Blanco se recuerda acá por el colegio que lleva su nombre allí en la Concordia pero debería tal vez en la ciudad de San Cristóbal agradecer en mayor grado lo que fue la importante obra del segundo obispo durante 12 años para la próxima semana con el favor de Dios vamos a comenzar el primer capítulo de Alejandro Fernández Feo un hombre que he estudiado porque tuve la fortuna de escribir un libro sobre su vida libro que promoviera el doctor Juan Galeazzi y me metí mucho en los archivos de Fernández Feo y nos interesa conocer la vida de este tercer obispo que tampoco nació en el Táchira el primer obispo netamente táchirense fue Marcos Tulio Ramírez Roa en 1985 el primero San Miguel nació en Valencia el segundo Arias nació en La Guaira y el tercero Alejandro Roberto Fernández Feo Tinoco como es su nombre completo nació en Caracas de él vamos a hablar Dios mediante el próximo mierda ¿y de cuántos capítulos es esa historia de Monseñor Fernández Feo? cuatro igualmente cuatro igualmente cuatro dedicados a cada uno muchas gracias mi estimado amigo profesor doctor cronista de la ciudad por esas enseñanzas porque de eso se trata que aprendamos mucho de nuestra iglesia y saber porque siempre le preguntamos a alguien ¿sabe cuál fue el primer obispo de la diócesis de San Cristóbal? y honestamente muchos no sabemos quienes han constituido y formado parte de nuestra hermosa iglesia católica y le agradecemos profesor por esas enseñanzas que todos los miércoles nos transmite aquí en Súbele Volumen a Tu Fe a través de Radio Natividad la emisora católica del Táchira con todo gusto René el próximo miércoles nos escucharemos muchas gracias que Dios me lo bendiga me lo cuide y me lo anime mi estimado profesor amén un gran abrazo a todos ustedes René muchas gracias igualmente gracias a usted es nuestro buen amigo cronista de la ciudad doctor abogado tiene mucho conocimiento de nuestra iglesia historiador y de verdad que nos agrada poder compartir cada miércoles de estas enseñanzas que se nos dan para conocer ya de nuestro primer obispo no se nos puede olvidar los obispos que han pasado Monseñor San Miguel Monseñor Arias Blanco el segundo y del tercero que iniciaremos el próximo miércoles Dios mediante de Monseñor Alejandro Fernández Feo y así vamos a continuar para que aprendamos muchas cosas de esta hermosa iglesia católica que tenemos que animarnos a conocer llegó el momento para que disfrutemos de este hermoso tema que lleva por título ¿cómo no creer en Dios? si me ha dado a mis padres me ha dado mi iglesia católica me ha dado el poder compartir tantas cosas hermosas yo quiero que usted en este momento trace una línea en una hoja y lo que usted crea que ha sido un poco opaco en su vida pero que también subraye las bendiciones que Dios le ha dado y de seguro que las bendiciones y las buenas van a superar a aquellas que usted ha considerado que son un poco oscuras o lunares de la vida ¿cómo no creer en Dios? disfrutemos esta hermosa canción a través de la emisora católica del Táchira Radio Natividad 101.7 FM Estás escuchando Súbele el Volumen a tu Fe Súbele Volumen a tu Fe Palabra, Oración y Catequesis ¿Cómo no creer en Dios? hermosa canción que disfrutamos con el señor Wilkins y es que Dios me ha dado todo me ha dado la vida me ha dado tantas cosas y por eso siempre y lo hago para nuestros hermanos que nos van a ver dentro de pocos minutos o unas pocas horas a través de YouTube a través de YouTube colocar Radio Natividad y si le pareció algo importante que quiera compartir o volver a escuchar ingresa en YouTube Radio Natividad lo hace viene en Súbele Volumen a tu Fe y ahí consigue todos los programas que se han transmitido ya en el en casi dos años por supuesto todo con la inspiración del santísimo sacramento del altar del sagrado corazón de Jesús de la bendición del Dios de Israel y la protección del Espíritu Santo y la dirección siempre de nuestra madre la administradora Virgen María de Jerusalén quería hace rato por cierto que escuchemos una promoción muy bonita que trata de un benefactor importante de este proyecto que se llama Radio Natividad emisora católica del TACHER les invito para que lo conozcan lo disfruten aquí muy cerca en Las Lomas en el Boulevard justo Boulevard Las Lomas y es Subvenir es Submarinos Subvenir es la librería que ya dentro de poco también va a activarse la librería Subvenir Jerusalén que está aquí también en el centro comercial La Nueva Jerusalén pero en el Boulevard Las Lomas podemos disfrutar de Submarinos y por eso quiero que escuchen esta promoción ya abrimos en el Boulevard Las Lomas Submarinos abierto desde las 9 de la mañana somos Fresh Bread Pan Fresco desayunos omelette ensalada de frutas fajitas bread ensalada de vegetales en el Boulevard Las Lomas 50 metros antes del semáforo en Las Lomas es el mejor y lo tiene todo Avenida Libertador está Submarinos un gusto todos los días Submarinos Somos Fresh Bread Pan Fresco Corre la voz Corre la voz de esta buena noticia de Submarinos para que lo aproveche lo disfrute y también es uno de los importantes benefactores de esta gran obra que se llama Radio Natividad y la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén ya prácticamente estamos llegando al final del programa por la tarde de hoy los esperamos en el siguiente miércoles y le anticipamos a todos nuestros oyentes que ya dentro de pocos minutos se abre el chat de Radio Natividad para que coloque las intenciones para que meditemos el Santo Rosario bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Ministradora Virgen María de Jerusalén todo lo que hago con la inspiración del Santísimo Sacramento del altar el Sagrado Corazón de Jesús y San José en la parte técnica me acompañó la hermana Zayda Cárdenas gracias señora Zayda por aquí quien les habla René Silva certificado 33.819 como siempre con mucha alegría pasión y ese amor grande al Santísimo Sacramento del altar y al Sagrado Corazón de Jesús Venezuela cumple en julio 121 años de ser consagrada al Santísimo Sacramento del altar no tengamos miedo de nada les dejo con una hermosa canción que tiene que ver con un tema que también estamos tratando siempre promocionando que cuando uno lee la Biblia no vuelve a ser el mismo yo quiero invitarlos para que usted desde hoy tome la Biblia y comience a leerla estudiarla y más nunca va a dejar ese hombre atrás el pasado atrás y va a comenzar a ser un hombre nuevo para Dios y para el prójimo la Biblia con el señor Nelson luego de la promoción que vamos a disfrutar en este momento bendiciones para todos desde ya nos preparamos para un próximo programa Dios los bendiga